¡Hola a todos! Y aquí estamos en Hablamos de Tele. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad de tiempo sin hacer esto y sin pasarme por aquí! Han sido, pues, cuatro años y medio. Desde la última vez que grabé un vídeo para YouTube, muchos me perdisteis la pista, otros me habéis conocido fuera de esta plataforma, en Instagram, en TikTok. Yo no he parado de dar guerra y de parar de dar la lata. Han cambiado muchas cosas. Yo, cuando dejé YouTube, siempre dije que no me apetecía volver, que era una plataforma muy exigente. Y, bueno, decidí que había cerrado un ciclo. Sin embargo, aquí estoy, cuatro años después, más de cuatro años después. No sé exactamente qué me impulsa a volver, pero llevo bastantes días dándole vueltas. Llevo un tiempo también pensando. Y, de hecho, he apostado por ello, dedicarme de manera más plena a las redes sociales. Y eso implica que también yo tengo más tiempo para hacer cosas. Y entre esas cosas, pues, se me ha pasado por la cabeza el hecho de volver a YouTube. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! O sea, aquí me encontraba con un público súper fiel, súper constante, a pesar de que yo hacía vídeos súper largos, que podía estar 20 minutos, media hora hablando sin parar. Eso sí, los editaba mucho y lo que he decidido ahora, volver de manera súper natural. Darle al botón de grabar y tal. Y lo que grabe va a ser lo que suba, sin guiones, sin discursos, sin ediciones. Y me equivoco, me equivoco. Ya está. Pero, no sé. En todo este tiempo he hecho muchos proyectos, en Instagram sobre todo, que allí, pues, tengo menos público. Y quizás, pues, hay gente que se los ha perdido, pero he hecho un reality virtual, que se llama El Casting. Dos ediciones de este reality virtual. He hecho un montón de cosas. En TikTok me va muy bien, hago directos casi a diario. Y, sin embargo, pues, la nostalgia de lo que significaba YouTube, de cómo nos unía a YouTube, a una comunidad súper constante. Y, sobre todo, pues, eso, la visibilidad que también daba YouTube, que en su día, pues, me empezó a perjudicar quizás a nivel personal y profesional. Y ahora que he decidido hacer esta apuesta por las redes sociales, pues, creo que es el momento de volver aquí. Y es que ni me lo he pensado. O sea, bueno, ni me lo he pensado. Que llevaba unos días dándole vueltas. Pero, como simplemente, pues, estos pensamientos intrusivos que te pasan por la cabeza. Y son ahora mismo, pues, las doce y media de la noche. O sea, es súper tarde. Y he dicho, es que ni te lo prepares. ¿Para qué? ¿Para qué? Coge el móvil. O sea, que no he cogido ni la cámara ni nada. O sea, yo esto ya, si lo hago, lo voy a hacer como súper, súper ágil y súper de tú a tú. De sentarme un ratito todos los días con este cuadro del confé, que es el cuadro de las mil y una noche que estaba en el confé de Gran Hermano. Y simplemente a hablar. A hablar con vosotros y a contaros cosas. Entonces, pues, lo que me apetezca contar en el día será lo que os vaya contando a vosotros. Y, bueno, estoy súper a tope con Gran Hermano y lo estoy viendo. Lo estoy comentando, ya os digo, mucho por TikTok. Hago directos sobre esto. Entonces, pues, de repente, asomarme a esta plataforma también a comentar Gran Hermano. A comentar Operación Triunfo, que regresa el día 20 de noviembre. Que tengo unas ganas también de que vuelva a OT y de comentar con vosotros todo lo relacionado con Operación Triunfo. Y, no sé, no sé, pues me ha picado el gusanillo. Me ha picado el gusanillo. Espero que me dure. Espero que os guste la noticia. Porque me da un poco de miedo. ¿Qué recibimiento me vais a dar ahora? Porque qué poca vergüenza, ¿no? O sea, desaparecí sin decir nada. Porque es verdad que me pilló en una época donde estaba súper ocupado. Tenía un montón de cosas que hacer. No me daba tiempo a llegar a YouTube. Así que estuvo unos meses que me estaba alejando, ¿no? Bueno, justo recuerdo que el primer y el último vídeo que yo subí a YouTube fue un 3 de abril. El 3 de abril de 2015 empecé en YouTube y el 3 de abril de 2019 terminé en YouTube. Y sé que fue ese día porque yo justo hice un especial. El último vídeo que hice fue un especial. Preguntas y respuestas. Por los 4 años que se cumplían, que llevaba yo en la plataforma. Todos esos vídeos no los busquéis porque ya los quité, los puse en privado, los eliminé. Mucha gente a lo largo de estos 4 años me ha pedido. Vuelve a hacer vídeos en YouTube. Pon todo eso en activo. De hecho, de todo lo que yo he hecho en toda la historia, en las redes sociales, de todo lo que he hecho, creo que lo más gratificante y lo que más siempre habéis valorado han sido los vídeos de YouTube, el cómo os daban compañía, el cómo los buscabais y os lo poníais una y otra vez. Recuerdo cómo me mandabais vídeos por Instagram viendo los vídeos. Que si os hacíais palomitas, que si os preparabais algo para tomar, me hacían muchísima ilusión. Es verdad que en ese momento hacía simplemente un vídeo a la semana, máximo dos. Y ahora mis intenciones son de volver con fuerza. De volver con fuerza, de sentarme casi un ratito cada día delante de la cámara y reflexionar, pues bueno, un poquito del panorama televisivo, de los realities, que sabéis que es lo nuestro y comentar un poco, pues eso, Gran Hermano, Operación Triunfo, las noticias que vayan saliendo y todo. Pues habrá días que los vídeos sean más largos, días que los vídeos sean más cortos. Hoy no voy a hablar de Gran Hermano ni de nada de eso. Ya nos extenderemos en otro vídeo. Hoy simplemente quiero volver a aterrizar aquí en la plataforma. Daros la bienvenida de nuevo a vuestro canal. Si es que me dejáis volver a él y entrar y no me echéis la bronca, que también me la merezco porque a lo mejor ahora ya no queréis cuentas conmigo porque evidentemente la plataforma ha cambiado tanto. Se han incorporado tantos canales. Hay tanta gente que a día de hoy habla de realities. que, claro, cuando yo lo hacía estaba yo solo. Si es que fui un pionero en el mundo de YouTube con el mundo reality. Sin embargo, aquí ya me han echado la pata un montón de gente buenísima que lo hace muchísimo mejor que yo, con más calidad de contenido que yo, con mejor edición que yo y con más que yo de todo. Pero, oye, que yo fui el primero de los primeros es una realidad también. Así que nada, todos los que no me conozcáis, seguidme en redes sociales. Los que sí me conozcáis de hace tiempo, quedaros ahí y os invito, ya os digo, pues eso, a buscarme en Instagram, a buscarme en TikTok. Para todos los que me perdisteis la pista, estoy por allí haciendo un montón de proyectos y de cosas súper chulas. Y demasiado fluido está saliendo el vídeo, ¿eh? Que yo me esperaba sentarme aquí y trabarme y no saber lo que decir. Y yo simplemente le he dado a grabarme, puesto a charlar. Y ya llevo siete minutos de vídeo. Pero, mira, para que veáis, es que estoy mirando el objetivo y me acabo de mirar ahí en la cámara. Que ni me ha afeitado ni nada. O sea, que me podría haber preparado yo un poquito. Yo aquí con tome y poca vergüenza. Pero, bueno, queda igual. Que ya sabéis que conmigo siempre intento que reine un poco la naturalidad. Y esto es así. O sea, yo soy un espectador más que está en casa viendo la tele. Y la tele la vemos así, con estas pintas. Así que... Y de hecho tengo de fondo el 24 horas que tengo ahora mismo a Pilar y a Luis Tingo puesto. O sea, que yo sigo igual de fan de Gran Hermano que me dejasteis. Muy fuerte lo de estos dos. Ya lo iremos comentando con más calma. Bueno, que nada. No tengo más nada que decir. Volveréis a escuchar eso de hola a todos. Y aquí estamos en Hablamos de Tele. No, yo creo que es mítico. Pero ya os digo, es una etapa nueva, diferente, más fluida. Y donde tampoco quiero meterle mucha edición ni nada. Simplemente sentarme a hablar con vosotros y que tengamos nuestro ratito de charla. Espero que os guste la noticia de volver a verme por aquí. Que me acompañéis en esta nueva aventura. Y que hablemos mucho de tele. Nos vemos en el próximo vídeo.